Buenas, me llamo Jesús. Llevo algún tiempo pensando en la idea de hacerme un canal, porque sigo hace varios años a MurobotTuber, y la herramienta me parece muy interesante porque es muy directa, y me parece que es muy fácil y muy cómodo intercambiar impresiones. Entonces me parece muy interesante el intercambio tan rápido de opiniones sobre los libros que vemos a ti tan encantados y a otra persona le ha visto otras cosas, o al contrario. Entonces me parece muy interesante y de una manera muy directa, muy fácil de ver todos los puntos que puede llegar a sacar una persona sobre un libro. Y además por supuesto que se conocen muchos libros, entonces me apetecía probar y bueno, aquí estoy. Así que como yo me presento muy mal, creo que la mejor manera es que me presenté a través de dos libros, así que he decidido hacer un top 10 de las lecturas del año pasado, de 2016, y bueno, a ver qué os parece, vamos a empezar. Por cierto, antes de nada, diré que me gusta todo tipo de género a la hora de leer, no hay un tipo que no... quizá un poquito la romántica, que no llama mucho la atención, pero sobre todo lo que más me gusta es la literatura asiática, como he pedido es por aquí, las de arriba también tengo, y sobre todo la literatura japonesa, es la que más me gusta, leo mucho, y en el top este 10 ahí aparecen unos cuantos de ese tipo. En el puesto número 10 he decidido poner Cosas por las que llorar 100 veces, de Kou Nakamura. Este es un libro que quien haya leído Un grito de amor desde el centro del mundo, que es un libro bastante famoso, les recordará bastante a él, a mí me recordó mucho, la historia es similar, no igual, pero es similar y la sensación también es similar. Es un libro muy triste, pero muy bonito, y están contados de un punto en el que hay un poquito de esperanza, ¿no? Son libros muy dramáticos, libros muy tristes, pero tienen ese punto de que te dejan una buena sensación al acabarlo. Y la historia va de un joven que a raíz de la enfermedad del perrito que tiene en casa, empieza a recordar momentos que pasó con el animal, y luego se empiezan a desencadenar otros sucesos en el presente, que bueno, con el título yo creo que se ha todo bastante dicho. En el puesto número 9 decidí poner Kokoro de Natsume Soseki, a este autor le tenía muchas ganas porque había leído muchas informaciones sobre él, como que eran un poquito esos autores como de renombre en Japón, de clásicos que incluso se estudian en el colegio, y le tenía muchas ganas porque además era como uno de los autores de cabeceras de Murakami, que es mi autor favorito, y la verdad que me gustó mucho, aunque creo que para meterse en el mundo de la literatura asiática, en especial japonesa, no creo que sea el más indicado porque es un libro de personajes, no es un libro en el que pasen muchas cosas de acción o de grandes cambios. Es un libro de sentimientos, de personajes, en el se habla de dos protagonistas, de un joven y una persona mayor, que se conocen y de alguna manera unen su vida y el tiempo que están juntos. Pero tiene esa parte, digamos de esa manera de los japoneses de escribir, que si no estás familiarizado con su lectura, quizás no le saques todas esas cosas que tiene y que cuando ya estás más metido le puedes sacar. Es muy bonita y yo la recomiendo. En el puesto número 8 he decidido poner Amor bajo el espino blanco de Aimee. Este es un libro que quería leer porque hay una película de un director que me gusta mucho, chino, y me dio curiosidad. La verdad es que no la conocía hasta que vi la película y el libro me encantó, me gustó mucho. Es bastante cortito, pero se lee muy rápido, muy fácil, la historia es muy bonita. También es un poquito trágica, pero no es de esos libros que se como que remueve por remover una y otra vez en la misma cosa para tocar la fibra y ya está. Si no tiene una historia, un porqué y está bien llevado, no es un libro por llorar y ya está. El libro se desarrolla en la revolución cultural china y va de una niña que por motivos tiene que viajar a una aldea para aprender lo que se supone que son buenas conductas para cualquier mujer o cualquier hombre de la época. Y allí conoce a uno de los hijos, entre comillas, porque realmente no es el hijo de la familia a la que va. La historia va sobre eso, sobre la relación que tiene ella con él, con su familia, con la familia de la aldea, y todo esto bajo el contexto de la revolución cultural china y de cómo era la vida en el entonces, de lo oprimido que estaban para tomar decisiones propias e incluso para pensar. Y a mí personalmente los libros en los que te metes muy bien en un contexto social y puedes saber de la historia del país a través de una novela, sin que sea una novela histórica, a mí me parecen muy interesantes y este tiene ese puntito además. Así que, muy bueno. En el puesto número 7 he decidido poner el grotesco de Natsu Girino. El libro va sobre las dos hermanas, en el que son dos hermanas las que no se llevan nada bien, no tienen trato, y durante el libro te van a explicar un poquito el porqué de esa enemistad. Son dos hermanas muy diferentes y ambas parecen como que carecen de sentimientos, ¿no? Como que son muy frías, como que no tienen ninguna unión real con nadie, ¿no? Como que... y entonces te va poniendo una situación para que tú comprendas por qué han llegado al punto que han llegado las dos. Y... es muy interesante, a mí me parece muy... muy crudo. Es un libro en el que, en cada capítulo, el personaje puede caerte bien o puede caerte mal. Hay capítulos en los que lo comprende, hay capítulos que dice, uff, no me cae bien, no me gusta... Había una... como una ambigüedad, ¿no? En la lectura, en la propia, en la que... que creo que era la intención de la autora, en la que... era todo muy grotesco todo lo que pasaba, pero... luego te ponías en situación y llegabas a comprender a la persona. Pero no dejaba de ser grotesco. Entonces, esa ambigüedad... eh... eh... me gustó, ¿no? Porque no... los personajes no estaban pintados en blanco o negro. Había matices y... nada es blanco ni nada es negro, ¿no? Entonces, me parece muy interesante personajes realistas y personajes... como... tocados, ¿no? y... y... eso... y... personajes que estaban... rotos de alguna manera y... y era la manera que tenían de expresarse. Me gustó mucho. En el puesto número 6 he decidido poner Hombre sin Mujeres de Haruki Murakami. Me gustó mucho porque tiene... eh... tiene los elementos que siempre trae los libros de Murakami, ¿no? Es que son un poquito ese... ese realismo mágico, ¿no? Esa... esa unión de lo... de lo cotidiano con lo paranormal. Aunque en este caso, eh... va más bien de... un poco de la... de precisamente eso, ¿no? De hombres que estaban sin mujeres, que han perdido a mujeres o... que las recuerdan de alguna manera y que ya no las tienen. Y es muy evocador todo el tiempo. Los relatos son muy cortitos todos. No sé si cada uno durará como mucho una... unas 20 páginas o algo así. O 30 y... Se leen muy rápido y... Todos los relatos tienen... mantienen un nivel más o menos igual. Aunque... bajo mi punto de vista hay uno que... que por lo diferente y por... por el tema que trata es bastante superior. Que es el que se llama... el relato que se llama Sam se ha enamorado. que es un... es un relato de una metamorfosis kapkeana. Eh... Y... A mí la metamorfosis me gustó mucho y... creo que este relato le da un toque... contrario que... es muy interesante. Nos metemos en el top 5. En el top 5 vais a encontrar libros muy... muy... clásicos y... famosos que... tenía muy pendiente. El año pasado me puse un poquito a las pilas y luego me encantaron. En el puesto quinto puse... eh... eh... el retrato de Adrian Grey. La historia es muy famosa, muy conocida. Había visto varias películas. Y... me... me... me gustaba mucho la historia. Me llamaba mucho la atención. Pero pensaba que el libro... quizás no me iba a gustar tanto y que... bueno... que... no sé... le tiene un poquito de miedo a Oscar Wilde, ¿no? Me gustó mucho el personaje de Henry. Me gustó mucho todas las reflexiones que hacía. Eh... la forma en la que hablaba, ¿no? Todas esas reflexiones que... que te ayudaban... a... a... a entender, ¿no? el mundo de aquel momento, pero incluso el actual. Porque... sus reflexiones no me han resultado nada... antiguas, ¿no? Son reflexiones que en los libros de hoy en día te puedes encontrar... y que tú mismo... a diario te puedes hacer, ¿no? Eh... y... pero lo que más me gustó del libro fue la evolución... de... de Dorian, ¿no? que... pasa de ser... eh... un... un niño... mmm... sin más, ¿no? un joven... algo narcisista y algo... egocéntrico, pero sin ningún tipo de... de... de maldad, ¿no? y cómo va evolucionando el personaje de... de tener cierta inocencia a... a... a lo que se convierte, ¿no? El final es una pasada y... y es un libro que... que se lee de un tirón. Bueno... en cuarto lugar decidí poner... Siddhartha de Hermann Hens... eh... este es un libro que... mmm... este sí que se lee del tirón... se lee... nada, vamos... en un día si quieres... es muy corto... es muy muy cortito... pero... mmm... es muy grande... o sea... todo lo que te cuenta es... enorme... la historia va de un chico hindú... que... es hijo de un brahman... y... por su nacimiento... eh... digamos que... mmm... la costumbre es que él se convierta... en brahman en un día... pero... a él le falta fe... y decide... pues... peregrinar un poco por el... mundo... o... y conocer más... y conocer pues... diferentes tipos de fe... y ver cuál es la que realmente a él le... le llena... o en la que realmente él cree... por una... por una... costumbre de... como mi padre fue... yo soy... ¿no? él quería ver las cosas... mmm... por el... por sus ojos... a través de sus ojos... no a través de lo que le... le contaban... o a través de las costumbres de... de su familia... o de su... en este caso de su padre... es un libro que te se reflexionó muchísimo... a mí personalmente... me... me hizo... ver las cosas de un punto de vista diferente... y yo creo que es lo principal en un libro... y... y me gustó muchísimo... y... Germán Hess... es un autor genial... ya estamos en el top 3... y... en este top... realmente los tres libros... los he ordenado... puedo ordenarlo... pero... si lo he ordenado mañana... probablemente tendría un libro diferente... así que... está más o menos ahí los tres... pero los tres están al mismo nivel... en el tercer puesto... he decidido poner... Blade Runner... de Philip Caddy... me encantó ese juego... con la idea de... de... si él es una cosa... o otra... o él tiene la idea de que es tal... y luego... duda, ¿no? es como ese... esa cosa en la que... él llega a un punto en el que no sabe ni quién es... y duda, sabe de sí mismo... las películas son muy famosas... imagino que la gente... quien no la haya leído... conocerá la película... eh... pero no es peor... no es mejor que el libro... o peor... porque... las dos cosas parecen como... una continuación una de la otra, ¿no? es como... como son diferentes... parecen como una ampliación del libro... llega a un punto... que leyendo el libro... no sabe quiénes somos humanos... si los propios humanos... o... o los androides... que se supone que no tienen... eh... sentimientos de... humanos, ¿no? que no se supone que no tienen sentimientos humanos... y que se supone que no... que son fríos... que no... mmm... de sobrevivir... con lo cual... es una reflexión muy interesante... de... hasta qué punto... eh... mmm... somos más... que lo que creamos... y... si... una vez que creamos algo... eh... y le damos vida... pues... seguimos teniendo derecho... a sobresear algo, ¿no? me gustó mucho y... fue el primer libro que leí de... de él... eh... tengo planeado leer muchos más... porque... tiene como... tropecientos libros... y todo... tiene muy buena pinta... y fue un poquito... un libro que... que me abrió un poquito el mundo de la ciencia ficción... porque hasta ahora no... no terminaba yo de... de coger el impulso... en el puesto número 2... he decidido poner otro de Germán Hesse... en este caso Demian... si... si Larta me encantó... este ya... genial... mira que los dos están muy muy a la par... pero... decidí meter este en el top 3... porque... mmm... me hizo replantearme absolutamente todo... es muy filosófico... muy... habla mucho de la religión... nos pasa que... muchas veces sacáis muchas citas del libro y... mmm... se las subrayáis... o las apuntáis... o las señaláis... o lo que sea... pues este libro... es entero una cita... o sea... entero... lo leía a principios del año pasado... hace ya casi dos años... eh... y... mmm... todavía tengo el recuerdo... mmm... como hubiese sido ayer... ¿no? de lo que me impactó... de lo que me gustó... mmm... había capítulos que se leía... sobre la marcha... de lo que me habían gustado... y... va de... de un niño... que... vive en una familia así... muy... muy religiosa... muy... mmm... mmm... pura... no... puritana... digamos... y... en el... en el colegio llegó un niño nuevo... que... que... en algún momento... lo defiende de... 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 de una buzón... y... desde entonces se crea... una unión... al conocer al otro chico... él tiene como una especie de autodescubrimiento... y... eso mueve su mundo entero... y a partir de ahí... él se lo plantea todo... él era un chico que acataba... todo lo que le decía a su madre... todo lo que le decía a su padre... eh... sin... eh... preguntarse un porqué... y... a raíz del conocimiento con él... como que... a lo largo de su vida... eh... como que... mmm... ese conocimiento y esa... relación de amistad... con... con Demian... eh... le... le... le hace plantearse el mundo... eh... de otra manera diferente, ¿no? y... su vida cambia... exactamente en función de... 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 de Demian, ¿no? mmm... creo que es un libro... genial... creo que... es de los mejores libros que he leído en mi vida... uno de mis favoritos sin duda... y... planeo relearlo en breve porque... creo que lo merece... bueno... y ya en el último puesto... el número uno... que... es un libro que... no... no hace falta que... que diga mucho porque... creo que todo el mundo lo conoce... y... el que no lo conoce... raro es... y... el que no lo haya leído lo conoce seguro... es... Un mundo feliz... de... Aldous Huxley... eh... qué decir este libro... eh... este año lo he leído... no... no completo... pero sí he leído... algunos extractos... me gustan mucho las distopías... sobre todo este tipo de distopías... en las que... eh... puedes ver... eh... retazos... de... de lo que se supone que... ser un futuro... muy... muy cambiado... en la sociedad actual... ¿no? porque... me parece muy interesante... ver... cosas... en las que tú... hoy en día... si bien no suceden... en ese extremo... sí... puedes ver el camino... hacia... 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 lo que podría ser esto... ¿no? y... y nada... la historia va de... de un mundo bitópico... en el que... eh... las personas... se incuban... con la intención ya de... de nacimiento... que tengan una profesión... que sean un tipo de personas... y dividen a... a las personas por castas... ¿no? están los más altos... son los alfa... los... los beta... creo que era... los gamma... y luego están los más bajos... que son... los épsilon... y los ypsilon... que son... eh... las gamas más bajas... y se dedican a los trabajos... más... más duros... la historia quita en torno... el protagonista... que se plantea todo... ¿no? que no... que no entiende porque... no puede haber otra manera de ser feliz... si... que no sea... la que te indican... ¿no? que se plantea todo el tiempo... si hiciste otros modos de ser feliz... y... y por qué todo tiene que estar tan organizado... ¿no? tan poco... pie a la... a lo espontáneo... y nada... este ha sido el top de lecturas 2016... eh... espero que os haya gustado... era con la intención de que conozcáis un poquito el tipo de libros que leo... y el tipo de libros que me gustan... en estos días haré el vídeo de lecturas de octubre... que ha estado bastante bien... sobre todo en calidad... y nada... que gracias por verlo y que... hasta el próximo...